El partido de Silvio Berlusconi ha dado su apoyo a un ejecutivo técnico de transición. Esto abre la puerta al economista Mario Monti para formar el nuevo gobierno italiano. Durante todo el día, tras la dimisión de Berlusconi ayer, el presidente Giorgio Napolitano está recibiendo a los presidentes de ambas cámaras del Parlamento y a los líderes de las diferentes fuerzas políticas. La designación de Monti como primer ministro parece inminente. En todo caso, se espera que sea anunciada antes de la apertura de los mercados este lunes. En Italia le conocen como Super Mario, apodo que se ganó durante la década que pasó en Bruselas como comisario de competencia y mercado interior. Monti, que goza de un gran prestigio internacional, deberá sacar a flote a Italia.